Caballero, caballero, eso no se toca al lado, usted le da el botón, se va para arriba o para abajo. A Binader a mí me ha sorprendido más como presidente que como candidato. Y a Binader cada vez que se le presenta una crisis, ¡pum! la resuelve de una vez. No permite que se le convierta en escándalo. Y está gobernando bien a la gente y le gusta ese tipo de gestión del gobierno. Porque escucha, porque es sensible, porque se equivoca, porque recoge los errores, porque los enmienda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!